Hoy en las breves de los espectáculos, Ricardo Cázares sufre un infarto minutos antes de iniciar su programa Venga la Alegría y sus compañeros salen a explicar lo sucedido. Así es, Pato. Primero, informar a todo el público, a toda la familia de la alegría que Ricardo Cázares está bien, pero sí tuvimos un susto importante. Muy temprano, cuando llegamos aquí al canal, un poquito antes de las 8 de la mañana, él presentó un dolor muy intenso en el pecho. La verdad, lo primero que pensamos, los que estábamos cerca de él, fue que a lo mejor era una situación gástrica, algún ataque de reflujo, como alguna vez hemos experimentado alguno de nosotros. Sin embargo, las cosas se empezaron a complicar un poquito y entonces estuvimos muy a tiempo de trasladarlo al hospital más cercano. En pleno concierto, Yuri invitó a cantar a Lucero Mijares, que se encontraba en el público, logrando un maravilloso dueto. Yo te pido, amor, ¿cuál te gusta? ¿Cuál es la que tú te sabes? ¿Esa? ¿Llama que no las? ¿Llama que sea? Eso, eso ya te sabes, Juan. Sin apenas tiempo, ni parar, amor... Venga, venga. Amor, un real rámpago en la oscuridad Amor, un latigazo de electricidad Amor, de remotos acudiéndome La noche se convierte en día junto a mí A lo que Lucero da un agradecimiento a la cantante por Tremenda Velada Gracias de todo corazón mi hermosa güera Por haber subido a cantar a Lucero Mijares Contigo Ayer durante el show Saso que diste en el Auditorio Nacional Qué momento único e inolvidable Se me pone la piel chinita Las amo tanto Eres grande entre las grandes Y revelan pelea de Natanael Cano en un festival de México Continúa en la Boutique La, 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 la